Muchos directores de cine afirman que lo importante es el público y no los premios. Y ahora Michelle Franco lo demuestra. Como productor, director y guionista de la historia logró que su película, Las hijas de abril, se estrene un mes después de haberse presentado exitosamente en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Algo insólito, pues los largometrajes nacionales tardan por lo menos un año en llegar a salas comerciales. No te he dicho nada. Para mí es más importante el éxito en México, que la película se vuelva popular, que la proyección en festivales internacionales. Aclaro también que Cannes obviamente es una situación especial porque es la mejor plataforma mundial para presentar la película, pero no esperaría para hacer una gira por otros festivales reteniendo así el estreno mexicano. Perdón que no pude dar la vuelta. Como es costumbre en el cine de Michelle Franco, las mujeres son protagonistas. Lo ha dejado claro a lo largo de su filmografía. El personaje que interpreta a Marimar Vega es el detonante de la historia en Daniel y Ana. La actriz Tesaía da vida a una adolescente abusada psicológica y sexualmente en Después de Lucía. En la cinta A los ojos, el director nos presenta a una trabajadora social que se debate entre hacer lo que dicta su ética profesional o brindarle a su hijo ciego la oportunidad de llevar una vida normal. Incluso Chronic fue un filme pensado para ser interpretado por una mujer, pero al final el papel principal estuvo a cargo del actor Tim Roth. Las hijas de Abril es una historia coral en la que a través de tres personajes femeninos y uno masculino, el director nos muestra diferentes caras de la maternidad y lo que significa ser mujer en la actualidad. Valeria, por favor, no puedes estar así. Justo por el hecho de ser mujer y por estar en una situación límite como un embarazo, todo lo que decida va a tener una repercusión aún más fuerte. Porque en general a la mujer todo lo que se le exige más y si se equivoca se le castiga dos veces más fuerte que al hombre. La película inicia en una casa a la orilla de la playa. Ahí vive Valeria, una adolescente embarazada y su media hermana Clara, quien padece trastornos alimenticios. El frágil equilibrio que reina en el lugar se verá alterado con la llegada de Abril, un personaje complejo que encarna a la actriz Emma Suárez. Yo los puedo ayudar un poco, pero al final vas a tener que partirte trabajando y no es normal a tu edad. Es un oficio de fondo, es una carrera de fondo y hay muchas etapas en esta carrera. Hay muchos momentos en los que a lo mejor no tienes trabajo. Por eso cuando vives como yo ahora una etapa así, sabes lo que cuesta. Y no puedes más que agradecer el momento que estás viviendo porque es un momento muy afortunado, es un privilegio. Michelle Franco dio un giro a su acostumbrado estilo visual, dejó atrás las largas tomas y los planos fijos para presentarnos una edición más ágil que aunada a la trama enganchan al público de principio a fin. ¡Mamá, ¿qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Mamá, mi bebé le pasa! ¡Mamá, mi bebé le pasa!